Madre mía, cómo huele el pesto y la ricota de esta lasaña. Si es que me muero por probarla. ¡Ey! ¿Qué hacéis por aquí? Me pilláis a punto de empezar a probar el plato que hemos preparado hoy. Una lasaña que está increíble. Si es que con los productos de Italiamo siempre hacemos recetas espectaculares. ¿Que vosotros también queréis aprender cómo hacerla? Pues quedaos conmigo, que vamos con el paso a paso. ¡Chao a tutti! Bienvenidos a la cocina de Lidl. No sabéis las ganas que tenía de teneros por aquí de vuelta. Mirad, tengo por aquí una serie de productos de Italiamo que vamos a hacer la receta con ellos. Mirad, tenemos unos quesos, tenemos unas láminas de pasta fresca, unas hierbas y una salsa pesto que está para chuparse los dedos. Si vosotros sois fans como yo de la gastronomía italiana, esta receta os va a encantar. Lo primero que vamos a hacer va a ser preparar nuestros quesos para la lasaña. Para ello, vamos a comenzar cortando la mozzarella de búfala en láminas finas. Podéis hacerlo con un cuchillo afilado o con ayuda de este cortador de mozzarella. Es comodísimo y mirad lo bien que quedan. Yo lo utilizo mucho y la verdad es que me va genial. Y a continuación, vamos a coger el rallador para preparar el queso parmesano rellano. Este utensilio también es esencial en mi cocina. Mirad que fácil es rallar queso con él. Así daréis un toque de sabor a vuestra pasta o al gratinado de la lasaña, como haremos hoy. ¿Listos los quesos? Pues vamos a por el siguiente paso. Mirad, tengo estas láminas de pasta fresca de italiano. Además de estar buenísimas, son súper cómodas porque no hace falta hervirlas previamente, con lo que resulta súper práctico. Tengo aquí mi molde que va a ir al horno y lo primero que voy a hacer va a ser pintarlo con un poquito de aceite de oliva. Y ahora lo voy a extender con la ayuda de un pincel y vamos a colocar encima la primera lámina, que va a ser la base de nuestra lasaña. Ponemos así y ahora vamos con el relleno. Mirad, tengo por aquí ricota. Mirad qué cremoso está. Es increíble y con la ayuda de una cucharita lo voy a ir extendiendo por toda la superficie de la lámina de pasta. Ahora vamos con el pesto. Vamos a poner un poquito de pesto por encima, que está buenísimo también. ¿No sabéis lo bien que huele? Esto a vuestro gusto. A mí como me gusta que sepa, voy a poner así que se note. Y ahora por encima voy a poner un poquito de mozzarella. Vamos a cubrir nuestro relleno con una capa de bechamel italiano. ¿Conocíais este producto? Para mí fue todo un descubrimiento. Viene genial cuando no tenemos tiempo de preparar una bechamel casera. Y ahora el toque de sabor con el parmesano. Ya lo tenemos, nuestra primera capa hecha. ¿A vosotros también os encanta la lasaña? Me parece que es un plato súper versátil que podemos personalizar a nuestro gusto poniendo o quitando ingredientes. Se me ocurre que podríamos ponerle unos frutos secos, embutido o salsa de tomate. ¿Y vosotros? ¿Qué ingrediente le pondríais? Dejádnoslo en comentarios, os leemos. Para esta receta yo he decidido hacer tres capas de relleno. Vosotros en casa podéis elegir las que queráis. Tened en cuenta también el recipiente que hayáis elegido. Se me ocurre que la podríais hacer también en moldes individuales. Dejad volar vuestra imaginación. Y ahora vamos con la segunda capa de nuestra lasaña. A esta última capa le vamos a añadir un poquito más de bechamel para que quede más cremosita. Y ahora le vamos a poner el queso parmesano que habíamos rallado al principio. Esto lo llevaremos al horno, gratinará y nos va a dar una capa llena de sabor y súper crujiente que sin duda marcará la diferencia. Llegó el momento de hornear nuestra elaboración. Tenemos el horno caliente a 180 grados y lo vamos a dejar unos 20 minutitos hasta que veáis que tiene ese tono doradito tan rico. Uy, la pregunta de los fans, ¿sabes qué decís? ¿Podemos guardar la lasaña y calentarla de nuevo para consumir en otro momento? ¿Os estropea? Claro que sí, buenísima pregunta. Ya sabéis que lo bueno nunca sobra. Así que os voy a dar un truquillo para que os quede perfectamente. Un truco será poner un poquito de salsa bechamel cuando la vayáis a calentar de nuevo y la espolvoreáis con queso rallado. De esta manera la volvéis a gratinar y os quedará perfecta. Si tenéis cualquier otra duda, dejádnosla abajo en comentarios que os respondemos encantados. Esta es la semana temática de Italiamo e Lidl. Así que vais a poder encontrar los ingredientes que hemos utilizado para esta receta y muchos otros. Os animo a que vayáis a daros una vuelta porque merece mucho la pena la gastronomía italiana y de esta manera vais a poder darle un toque a vuestras recetas súper auténtico. Mirad qué pintaza tiene la lasaña. Ojalá la pudierais oler porque huele de maravilla. Yo estoy deseando probarla ya. Eso sí, os recomiendo que la dejéis que pierda un poquito de temperatura, unos 5 minutitos y de esa manera luego la cortaremos y mantendrá su forma perfecta. Por cierto, estoy pensando que os voy a dejar por aquí una lista de platos que tenemos en nuestro canal utilizando los productos de Italiamo. Tenemos pasta, pizzas, hasta una tabla de embutidos que hicimos y nos quedó perfecta. Contadnos cuál es vuestro favorito. Yo ya he dejado que enfríe un poquito. Mirad qué pintaza tiene la lasaña y cómo se ven de bonitas las capas. Vuestros comensales la van a disfrutar un montón. Se van a quedar impresionados. Antes de terminar, vamos a darle el toque final con un mix de especias mediterráneas y ahora sí que sí, a disfrutarla. Seguro que os ha sorprendido lo fácil y rápido que hemos preparado una lasaña de pesto y ricota utilizando los productos de Italiamo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo elaborándola. Ya sabéis que cada semana tenemos novedades, así que para que no os las perdáis, suscribíos a nuestro canal de YouTube y activad las notificaciones en la campanita. De esta manera, cada vez que publiquemos, os llegará un aviso. Y si os ha gustado la receta de hoy, dadle like y así lo sabremos. Nosotros te esperamos aquí, en tu casa, la casa de Lidl. ¡Hasta pronto! ¡Mmm! ¡Buenísimo! Lidl. Marca la diferencia.